¿Cómo están amigos? Soy Gustavo González Ya terminando la escala de 15 valores Con diferentes técnicas La escala como vimos en el video anterior Nos va a ayudar en la vista sensible De los valores tonales en el momento del dibujo Entonces, yo he querido hacer una escala amplia Para forzar la mano a poder conseguir Cada vez más valoraciones sutiles De cambios sutiles, gradaciones Y con ello ya poder dibujar de una manera Más realista, tal vez Con mayor ilusión Porque la escala viene a ser como un elemento abstracto No nos indica nada Simplemente gradaciones de un color Pero cuando nosotros utilizamos los valores tonales Para relacionarlos con las sombras Con las luces y las sombras de los volúmenes Entonces, sí, es un elemento El más poderoso, dicen Más que la línea Más que el color Es decir, el mensaje ilusorio Se acrecienta con los valores tonales Podría decirse que el problema fundamental del pintor Es el tono El tono nos va a proporcionar la ilusión La percepción Del claro oscuro Y los volúmenes en la imagen Ahora bien Estoy aplicando acá Dos capas En el tono 15 Así como en la luz Acá arriba Elevé el valor tonal Hacia la luz Con un acrílico Con una pintura acrílica blanca Entonces ya me da una opacidad Muy fuerte Como valor 1 Y voy bajando Voy bajando Entonces en las sombras Necesito otro Otro cambio de materiales En este caso por capas Lo que hice fue Con plumón Hice Con un plumón cálido Marrón Hacer una capa Y luego con Lapicero negro Un bolígrafo negro Otra capa Y ya terminé Y tiene una sensación De Oscuridad Más fuerte Pero siempre se podría decir Que Podría haber un oscuro más A ver si por ejemplo Acá El sacapuntas Lo pongo como sombra Observen entonces Que ese valor Que para mí era el más oscuro Con esa sombra Pues adquiere Una oscuridad mayor Entonces Es una cuestión De Relatividad Bueno También con la escala Ocurre Estoy pasando un poco De grafito Como para Emparejar el gris Hablando de Relatividad Pues Justamente El valor tonal Es relativo En cuanto a su percepción La manera entonces En que percibimos Un valor tonal Determinado Puede cambiar Con relación Al contraste Si En los ejercicios Que a veces Hemos visto En el taller Del laboratorio De sombras Son En donde Colocamos Un mismo valor tonal Pero Limitado Por Una luz Intensa Y Ese mismo Cuadradito Limitado Por Una sombra Intensa Y el contraste Hace que se vea Más claro O más oscuro Dependiendo El fondo Que tiene Es muy interesante Bueno Entonces En el resto Del En el resto De la cartulina Ya me lanzo A hacer Mis dibujos Quiero hacer La pierna Aquí Y también El pie Entonces Un encaje Nada muy sofisticado Solamente Es un dibujo De mi modelo Anatómico Esta vendría A ser La pierna Muy poderosa La corva La rodilla A este lado Van a estar Los glúteos Y la cresta Iliaca Por arriba Y entonces La escala Lo que me va a servir Es para Ya poder De una manera Más consistente Iniciar Mis dibujos Los dibujos Con una valoración Más ilusoria En ocasiones He visto Que Se le dice Al dibujante Que no es necesario Conocer O poder hacer Toda la La escala No Que no es necesario Representar Toda la escala En los dibujos Que Con cinco valores Basta ¿No? Cinco valores Así saltándose Las gradaciones Con cinco valores Basta Claro que sí Pero Siempre y cuando Tú ya tengas El dominio Del volumen Entonces Haces una especie De Haces una especie De magia ¿No? Gracias a que Puedes tener El dominio Del contraste Y el manejo Con las líneas Entonces Te va a quedar Muy bien La sensación Del volumen Con pocos valores ¿No? Pero A alguien Que recién Empieza Pues No 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 es recomendable Decirle Decirle Pues Esa Esa Receta ¿No? Es como un truco Lo que necesita El dibujante Que recién Está empezando Es justamente Experimentar Por sí mismo Y obtener Obtener Gracias a esa Experimentación Libre Propia Individual Unos conceptos Unos conceptos ¿No? De nada Nos vale Que nos cuenten Cómo Cómo hacer El volumen Si nosotros Nunca lo hemos hecho Esto es algo Muy sensorial Entonces Requerimos Una Una Cierta libertad En la Experimentación Inicial ¿No? Una vez que ya Ya comprendemos De qué se trata La escala Y los valores tonales Entonces ya podemos Leer un poco más La parte teórica Y cuáles son Las recetas Tal vez Que utilizan Algunos Otros Pintores O dibujantes Para conseguir Ellos La sensación Del volumen Pero al comienzo No Lo mismo Pasa con las paletas Se popularizan Algunas paletas Paletas Para los pintores Y el El estudiante Básico Prácticamente Se confunde Se pierde Se pierde ¿No? Eso es lo que yo siento Es decir Es el momento En que utilice Muchos colores De manera libre Para una representación De lo que está viendo De lo que está sintiendo Y le hace daño Que alguien le diga Que no Que más bien Tiene que economizar colores Porque así Pintaba tal O cual Maestro ¿No? Bueno No tiene nada De malo Enseñar A manera de historia Como Era la paleta De Velázquez De Sargent De Zorn Pero Hay que explicar De antemano Que eso Solo le va a servir A alguien Que va a pintar De esa manera Específica Como ese maestro Por ejemplo La paleta De Zorn No le sirve De nada A alguien Que sale Al campo A pintar Dudo Incluso Que el mismo Zorn Recomiende Su paleta ¿No? Para los impresionistas Y para todo tema No creo Ningún pintor Inteligente Diría ¿No? Que te limites A una sola paleta Bien Este tendón Que eleva El dedo gordo Es el El extensor Largo Del dedo Y pasa justo Por acá ¿No? Es decir Quiero hacer una Justamente Hacer una Expresión De este tendón Activo Y el dedo Gordo Elevado Bien Pero acá Se me está Ensuciando Esto Muy bien El contraste Entonces va a determinar Cómo observamos Los tonos ¿No? El contraste Va a determinar Cómo es que Percibimos Cada valor tonal De tal manera ¿No? Que Cuando nosotros Hacemos Un Un volumen Tenemos que observar Qué va a ocurrir Con el fondo Qué va a ocurrir Con los valores vecinos Aquí estoy Planteando Las líneas fuertes Para después Colocar las sombras Medios tonos Y Y modularlo Finalmente Entonces Hacemos una División De las sombras ¿No? Todo este sector Va a ser Sombras Entonces Lo voy a hacer De una manera En que me quede Muy volumétrico Acá está El extensor Y el extensor De los El extensor largo De los dedos Está acá Este es el tibial Baja más todavía Todo esto Es el tibial El tibial Anterior Porque hay un tibial Posterior Que pasa por acá Desde atrás Desde atrás Bien La anatomía Es un Un tema Muy hermoso ¿No? A veces lo complemento Con cualquier otro Asunto ¿No? Por ejemplo La explicación De los De la escala Me sirve mucho Para el laboratorio De las sombras Que es un curso De arte figura En donde Evaluamos Las consideraciones Teóricas En cuanto a las sombras ¿No? En el volumen Cómo las percibimos ¿No? Cómo debemos entenderlas Los reflejos Las causas Y son dos libros Es uno también Para pintura ¿No? Del mismo modo Entonces No tratamos De hacer una fórmula Única Para Para las sombras Tratamos de comprender Qué ocurre En cada caso ¿No? Al menos Esa es la recomendación Lo que nos deja Eh Digamos El curso ¿No? Una recomendación De hacer un análisis De cada caso Eso Se me ocurrió Porque Yo lo que observo Es que se venden Incluso muchos libros En donde Se menciona ¿No? Que ya Ya tenemos la fórmula Para obtener siempre El color de las sombras Y no 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 estamos hablando De ingeniería ¿No? Estamos hablando De una percepción humana Eso lo cambia todo Tanto en el color Como en los valores tonales Necesitamos Reconocer Que Finalmente Quien Quien absorbe Todo Este Energía ¿No? En cuanto a la Luminiscencia La volumetría Toda esta motivación Del aspecto real Quien lo recibe Es el cerebro humano ¿No? Con nuestros fotorreceptores Entonces Necesitamos entender Cómo funciona Nuestra percepción Bien Y Esto se conecta Entonces Con el curso De Modelados ¿No? Que va complementando El libro grande De estudios anatómicos ¿No? Hay un libro grande De estudios anatómicos En donde está Todo el proceso El proceso De cómo ir haciendo Los Los El atlas El cuerpo Por medio de Ilustraciones ¿No? Que nosotros mismos Producimos Y luego ya Hice otro libro Posterior En donde Ya lo que fui Haciendo Son las 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 esculturas ¿No? Estos modelados ¿No? Este es el de la pierna Entonces Estoy haciendo Una ilustración Que me ayuda A comprender Estos Tendones Y esta parte De acá Del pie Muy bien Muy bien Lo haré poco a poco Lo haré poco a poco No No los quiero Aburrir mucho Con Con Una sección Que no era La del video Necesariamente ¿No? Es decir Ahora si ya me pongo A dibujar El elemento Pero en si Ya terminé La escala ¿No? Ahora la aplicaré En este En este ejercicio Si acaso En otro video Ya lo voy mostrando El avance Y seguimos hablando Acerca del volumen Bien Eso sería todo Por ahora Cuídense mucho Hasta luego